Postre delicioso, light, rapidísimo y para darse el gusto cuando estamos cuidándonos. Para la base, galleta de arroz molida. Rompemos una galleta de arroz en trocitos, la ponemos en un bol y la cubrimos con un buen yogur. Sobre el yogur ponemos cacao amargo y sobre el cacao amargo coco, coco rallado. Por encima volvemos a poner trocitos de galleta de arroz, ponemos una cucharada más de yogur decorando y por último una mermelada de frutos rojos. Yo le espolvoreé con polvo de naranja deshidratado, si no tenés eso podés decorarlo con otra cosa o comerlo así nomás. Queda delicioso, un postre realmente light para disfrutarlo y muy rico.